Vamos a hacer un pequeño parón en el programa de hoy en lo que se refiere a política nacional porque vamos a irnos hasta México porque como ya saben y aquí les hemos estado contando el pasado 2 de junio del mes anterior hubo elecciones en el país. Para analizar la situación política que se está viviendo allí saludamos a los siguientes invitados a Alicia Calván que es la presidenta de la Fundación Patria Unida de México y también a su vicepresidente Humberto López. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, encantados de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro porque como decíamos y lo que hemos visto en los últimos días después de esos comicios ese grande titular de que México va a tener la primera presidente mujer del país pero sin embargo esta administración lo que va a significar es una continuidad en las políticas de Manuel López Obrador y en este proyecto de la izquierda. ¿Cuál es ahora mismo esa situación? Así es, desafortunadamente México enfrentará seis años muy complicados. Continuaremos con un gobierno abiertamente socialista, de izquierda que representa lo peor de Latinoamérica un gobierno aliado al crimen organizado, un gobierno aliado a los dictadores de Latinoamérica y por tanto un gobierno que atentará contra la libertad, las instituciones democráticas de México y por tanto también, y hay que decirlo y es lo que más ha dolido, con una oposición ausente de una verdadera alternativa con una propuesta que defienda los verdaderos intereses de los mexicanos que se ha dedicado a administrar la derrota y por eso hemos obtenido esos resultados el 2 de junio, así que tocará a la sociedad y a los mexicanos construir desde lo local los cimientos de un movimiento y una estructura verdaderamente conservadora que responda a los intereses de los verdaderos mexicanos patrióticos. Enseguida hablaremos de esa oposición, pero me gustaría profundizar un poco más en la inseguridad que está viviendo el país de hecho conocíamos unas cifras del informe laboratorio electoral que mostraba como esta campaña había sido especialmente violenta con más de 300 agresiones a candidatos o a personas que tienen que ver con estas elecciones pero sin embargo, esa inseguridad es el día a día de los propios mexicanos, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que ha pasado es que tenemos hoy un gobierno que aparte de ser abiertamente socialista es completamente aliado y ha trabajado como una parte de su propia fuerza con el crimen organizado ha cedido parte del poder a ellos, salieron unas encuestas hace un año que decían que más del 80% del país estaba bajo control o en control compartido con el crimen organizado y más de un 30% estaba en control total del crimen organizado estos son datos que salieron incluso de filtraciones de Sedena que hubo en México hace un par de años y el gobierno ha sabido utilizar eso a su beneficio Andrés Manuel López Obrador en sus primeros años de gobierno fue a la ciudad del Chapo Guzmán más de una vez y se le veía abrazando a la mamá del Chapo son cosas y relaciones que no se deberían de estar dando y que México lamentablemente las tiene y se viven en el día a día, la percepción de seguridad va en aumento y algo que parece curioso es si vemos el número de homicidios del sexenio anterior a este sexenio pareciera que están muy parecidos lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue cambiar la legislación para que las personas desaparecidas después de un cierto número de años dejaran de computar en los números de homicidios se quedaran desaparecidas a la eternidad anteriormente después de un número determinado de años una vez que eras desaparecido pasabas a la lista de homicidios hoy ya no entonces hoy tenemos una lista de casi 400.000 personas desaparecidas en el sexenio pero los homicidios se mantienen muy parecidos a los del sexenio anterior que si sumáramos como se hacía antes probablemente estaríamos hablando de dos o tres veces más que en el sexenio anterior ¿Cómo se combate precisamente ese relato cuando estamos viendo que aquí también se vive una situación similar con ese maquillaje de los datos? ¿Cómo se consigue precisamente luchar contra eso? Con la verdad y es lo que la oposición no ha sabido hacer la oposición cometió el error de pensar quiere decir que únicamente estando en contra de Andrés Manuel López Obrador y que no representaban eso ganarían pero al final presentaron una candidata que incluso en sus propuestas ideológicas representaba el mismo huoquismo que Morena presenta a la ciudadanía requerimos un partido político que realmente hable con la verdad que defienda lo correcto aunque no sea lo políticamente correcto pero que si es lo correctamente político y eso es lo que nos está viendo hace falta también una estrategia en materia de seguridad de transversalidad y de transeccionalidad no solamente podemos pensar en los siguientes seis años sino que requerimos una política pública y una política nacional en materia de seguridad que supere esos seis años y además sabiendo que hoy el crimen organizado no solamente le compete a México sino que ya es un tema que supera nuestras fronteras y que requiere también de una coordinación principalmente con Estados Unidos y con América Latina ¿Cómo se debe recomponer también esa fuerza conservadora que hay en México? Yo creo que nos tenemos que ir a las bases tenemos que dejar de aspirar a un Mesías que venga a salvar a México que vaya a ser el candidato y el presidente que vaya a crear un partido político que lo que sea e irnos a las bases tenemos que reconstruir desde lo local y buscar un proyecto a largo plazo en el que se forme y en el que podamos sacar liderazgos para diferentes sectores porque no es una crisis política la crisis que vivimos hoy en México es una crisis social, académica incluso religiosa de una crisis de empresarios y política entonces tenemos que reconstruir y tenemos que formar otra vez a la sociedad y hacer que la sociedad se dé cuenta que no está sola que son más los que están de acuerdo en un esquema conservador que son más los que están con la derecha pero que están silenciados y se sienten solos hace dos años iniciamos en México Fundación Patria Unida un poco con el objetivo de por un lado tener un arma fuerte de think tank generar ideas y presentar propuestas de política pública que acompañen a los legisladores que defienden los principios occidente que todos aquí defendemos por otro lado formativa y como ya comentaba Humberto desde lo local entonces tenemos la formación ciudadana pero también la formación política porque requerimos de este empate cultural de la ciudadanía y de la política que trabajen de la mano y por otro lado también la internacional porque es importante que los aliados a nivel internacional que defendemos estos principios de democracia de libertad de vida de familia trabajemos juntos en la defensa de lo que hoy la izquierda quiere destruir que es occidente Bueno es precisamente esa crisis de valores que mencionabais esa ausencia de Dios de los valores en sí también lo que está sirviendo a la izquierda para ese ataque a la hispanidad Por supuesto la destrucción al final decimos es contra el mayor bien y el mayor bien representado aquí somos nosotros los seres humanos y para eso entendieron que era fundamental arrebatarnos tres conceptos fundamentales que nos dan sentido de identidad y pertenencia Dios patria y familia y es lo que la izquierda está haciendo y en México vemos un ataque directo a estas tres grandes instituciones y el movimiento conservador en México y en todo occidente tiene que ser justo por el rescate de la religión de la familia como la célula básica de la sociedad y de nuestra patria tenemos que apostar por la defensa de nuestras soberanías nuestra cultura y nuestras tradiciones compañeros no sé si tenéis si a ver si yo entiendo entiendo el tema pero yo no conozco mucho México de hecho he estado una vez y nada más pero me parece que una cosa es la batalla política la cual la veo difícil pero muy posible pero cuando entra el crimen organizado creo que estamos en una batalla que ya no es que la vea difícil es que la veo casi imposible porque es muy fácil un candidato sale del ayuntamiento más pequeño tal y en media hora pasa a otro barrio se le pega un tiro y fuera y como eso pasa o sea eso está pasando creo que es muy difícil romper eso porque además probablemente si profundizáramos y lo sabréis más que yo las dos vertientes están muy pegadas o sea unos apoyan a otros y pactan con otros eso pasó en Colombia y bueno ha levantado relativamente se pactó una cosa pero al final siguen estando los mismos entonces no sé si es una tarea imposible contando México lo que es porque claro Bukele lo ha conseguido en un país pequeñito pero puñeta México se te escapa tampoco sé si México es todo o sea son las grandes ciudades esas que tienen el problema y la zona no de grandes ciudades no la tiene no lo sé pero me parece que esta es una tarea que necesitaréis la inspiración de Guadalupe más que nada y a todas horas porque con otra no haréis nada totalmente de acuerdo lamentablemente el problema es en todo el país no solo son las grandes ciudades es más en las grandes ciudades existe un cierto pacto de no agresión donde tú sabes que vives en riesgo y sabes que todo puede ser un riesgo pero no ves ese gran control como si lo puedes ver en el campo en los pueblos todavía peor es todavía peor hay ciertas incluso carreteras para un mexicano promedio hoy el salir en la noche en una carretera en una autovía es algo que es impensable algo que no vas a hacer y hay ciertas carreteras autovías que ni de día las tomas que además de pagar tu peaje para usarlo le vas a tener que pagar al crimen organizado que te va a estar esperando 20 kilómetros adelante entonces todo eso que ya está tomado sin lugar a duda es una batalla complicada es una batalla incluso riesgosa no seguro pero es algo que se tiene que hacer eventualmente o se da o acabará todo fatal exacto las opciones como las vemos son muy sencillas o lo haces o te vas pero no puedes seguir por ese camino Antonio no puedes seguir por eso no puedes seguir por eso